Hola amigos de YouTube, a continuación les enseñaré un pequeño tutorial para elaborar una estrella ninja. Vamos a ver cómo se realiza. Bien, lo que necesitamos son dos mitades de cuadrado de papel. Para ello pueden utilizar un solo cuadrado, será del mismo color, o pueden utilizar mitades de diferente color. Lo primero que haremos será doblarlo por la mitad de esta forma. Doblaremos igual modo al otro. Y doblaremos por la mitad. Ahora este. Bien, desdoblamos y a continuación lo que haremos es muy importante. Este lo doblaremos hacia este sentido y presionamos. Y este otro lo doblaremos en sentido contrario. Bien, ahora llevamos el otro lado de esta manera. Volteamos y llevaremos esta punta aquí, formando un triángulo. Y este triángulo lo meteremos hacia adentro. Del otro lado llevamos esta punta. Y meteremos. Y meteremos el triángulo. Bien, dejamos esta a un lado. Y continuamos con este otro. Le doblamos hacia el otro sentido. Volteamos y llevamos esta punta a este lugar. Metemos. Metemos. Hacemos el otro lado. Hasta obtener dos figuras como estas. Bien, a continuación lo siguiente es unirlos. Si los desdoblamos y voltearemos, veremos que tenemos un triángulo por esta parte. Y voltearemos de igual modo este. Aquí tenemos una Z y de este lado tenemos una S. Bien, lo que haremos será a continuación voltear el lado de la S. Y dejarla en esta posición. Y la Z la pondremos por encima. Lo que haremos es meter esta punta adentro de este triángulo. De esta forma. Bien, y meteremos esta otra punta en esta posición. Así. Volteamos y haremos exactamente lo mismo. Como podemos ver, tenemos una cortada ahí. Introducimos. Y introducimos del otro lado. De esta forma. Bien, amigos. Y de esta forma tenemos nuestra estrella ninja. La podemos ocupar para entretenernos o únicamente colgándola como adorno. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, comentar y dar like. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!